¡Papá, mamita! ¡Eh! ¿Está bien? Pamela tiene 26 años y es autista. Entra junto a su madre al que es su nuevo hogar. Ella es propietaria de una de las 206 viviendas entregadas hoy en la entrada norte de Rancagua, a metros de la ruta travesía. Todo un orgullo para Eva Hernández, quien dice enfrentará la vida más tranquila. Porque sé que yo me voy a tener que marchar algún día y ya no va a quedar desamparada, ni va a andar a llegada, ni molestando a nadie. Ella va a quedar con su casa. Alegría que comparten estas 206 familias, sostenidas en su mayoría por mujeres que se desempeñan como asesoras del hogar. También existen 16 adultos mayores y tres personas con discapacidad. Es el caso de Mario Bravo. Junto a su esposa Carmen cumplen 41 años de matrimonio. Ya con la tarea cumplida, nos cuentan, trabajaron duro para este momento. Dimos prioridad a que las hijas estudiaran, que se casaran y después la enfermedad de él. Entonces nos tuvimos oportunidad de casa. Y ahora tenemos un nieto en la Universidad de Concepción estudiando auditoría. Además le queda cerca de la calle. Claro, eso es lo que queríamos nosotros, para tomar la locomoción. Muy feliz. Muy feliz. El conjunto habitacional Punta del Sol 1 y 2 posee un innovador diseño. Son 84 viviendas de un piso con 55 metros cuadrados y 122 departamentos dúplex de 63. Todas ellas con la ampliación ya proyectada. Lo más importante es un proyecto integrado socialmente. Lo que queremos es no más guietos de pobreza. Queremos que los proyectos de vivienda social se encuentren bien ubicados, cerca de los servicios, ojalá compartiendo con viviendas de clase media. Tema que acompañó este proyecto desde su inicio. Recursos de protección y presentaciones ante la Contraloría daban cuenta de la oposición del vecindario a recibir vecinos pertenecientes a sectores sociales vulnerables. Lamentablemente, algunos vecinos, e incluso lo que más nos duele, apoyados con autoridades, entendían que llegar a habitar personas de un sector vulnerable o de programas de esta índole estaban relacionados íntimamente con la delincuencia. Los pobres de la ciudad no son delincuentes. Me pareció mal porque en realidad toda la gente es trabajadora, no era lo que pensaban en realidad. Entonces, por esa razón me parece mal. ¿Espera que haya una buena convivencia? Yo creo que sí la va a haber, porque toda la gente es de buen vivir. Problemática que quedó en el pasado. Las 206 familias de Punta del Sol 1 y 2 inician su nueva vida en la entrada norte de Rancagua, en conjuntos habitacionales que demandaron una inversión de 3.000 millones de pesos.